después de haber venido por allá de la siega ahora vamos a pasar a la zona selva taran taran ahí tienen los datos vamos taran información alta la alta y la baja selva eso lo que en el perú alta selva alta selva baja plim plum plum la zona de la selva obviamente nosotros sabemos que en el perú tenemos la selva alta y la selva baja porque tenemos una diversidad de climas y ambientes peruanos entonces estamos entrando a la zona de la selva no nos dé sorpresa que nos encontremos con king kong a esta la entrada de la selva en la zona tú 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 vamos a entrar el agua acá que hay ahí no hay nada avancemos el agua estamos entrando a la selva hay que un árbol un árbol de la selva antigua a ver los que saben su nombre nos ayudan la amahuaca madre de dios son los aborígenes ahora sí vamos a ver nuestro primer animal en la selva que rica sombrita aprovechando la sombrita ahí tenemos al oso de anteojos porque este es el ojo que él que no veía se tiene que ver al oculista se tuvo que poner unos anteojos para poder ver ahí tenemos al ojo de al oso de anteojos un animal chiquito no sé hasta qué tamaño crezca pero es el ojo de anteojos de la selva este estos dos mira como anécdota lo vimos en machu picchu machu picchu está al lado de la selva también la parte de abajo vimos yo vi dos veces dos osos escaparse hacia abajo machu picchu abajo caminan bastante caminan bastante son bien tienen mucha energía los osos le gusta el agua les fascina el agua ahí está el oso mira el oso está inquieto el oso gracioso hoy tiene la misma forma el oso pero son más chiquitos no el oso que hay en eeuu el norte el oso blanco el oso grizzly son primos del oso grizzly que son más grandes vamos a ver los datos del oso acá tenemos el oso de anteojos alimentación frutas semillas flores ahí tienen los datos ahí vean al oso mira acá los guau guau la selva yo pensé que era de la sierra si es de la selva acá continuando acá vemos bastante gente creo que no ojalá que nos dejen grabar un poquito para ustedes estamos en la casa del mono leoncito mono leoncito alimentación características hábitat mono mono miren los monos leoncito hola hola saluda a la cámara hola bonito 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 ahí está el mono leoncito ahí están los monos leoncitos sigamos avanzando acá tenemos los aguajú la titula aguajú aguajú los boras que están en Iquitos aguajú más o menos de Tarapoto sigamos acá por la fascinante selva el tucán de cubier cubier tucán cubier los caviares acá aparecen el tucán ahí tenemos al tucán tiene unos picos unos picos enormes ojos medios azules y celestados ahí pueden ver todos los datos información alimentación el perezoso acá no aconsejamos a los niños ver esto porque obviamente los niños no pueden ser perezosos la verdad se ha escondido debe estar durmiendo oso perezoso bueno acá no vimos al oso perezoso ahí está ahí está el oso perezoso mira mira es bien escondido el oso perezoso la tucaneta pechigris hay que tener un pecho gris qué raro pechigris bueno aprovechando ahí vemos al perezoso qué ocioso está todo el día durmiendo el mono pichico o tití vamos a ver el mono aquí está el mono pichico ahí está lean sus alimentaciones características ahí está el mono pichí el pichico hola pichico hola 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 saluda a la gente ahí está el monito monito su hermano está arriba mire 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 ahí está el mono mire este mono sigamos avanzando en la selva ahora vemos acá un mono más grande el mono guapo este mono simpático ahí tenemos al mono guapo participante de eventos de moda un poco más y llega esto es guerra el mono ahí está el otro mono guapo ahí está mire está comiendo ahí está el mono ahí está el mono cómo se mueve el mono guapo pareciera que estaría jugando sus juegos en esto es guerra el mono aullador gozo acá seguimos avanzando en el parque de las tris leyendas tristes leyendas el mono ardilla el fraile aquí tenemos al mono ardilla ahí está el mono ardilla al fondo bonito bonito mira cómo juega el mono ardilla el mono ardilla el mono ardilla miren aquí hay otro más de la cultura la caldura kandoshi los kandoshi el loreto los kuni kuin y los kokama continuando con la selva aquí encontramos al otorongo melánico debe ser porque es meloso otorongo no come otorongo ahí está ahí están sus alimentaciones ahí vamos a ver al otorongo mire esos dientes mire esos dientes del otorongo al que se comporta mal ahí está el otorongo ahí está animal de la selva mire el otorongo qué te parece mira sus ojos alimentación del otorongo también se meten al agua a refrescarse acá tenemos a nuestro amigo el ronzoco unos gatones gigantescos de la selva el ronzoco continuando acá en la zona de la selva vemos al otorongo amarillo el otorongo amarillo su alimentación características etcétera ahí están los otorongo ahí están los otorongos ese es el conocido pues el otro no están conocidos no nos están mirando el otorongo ahí está el otro está durmiendo el otorongo está debajo en la tigra como dice el dicho come rico duerme bien e inca como ninguno el otorongo no se mueven mucho ahí está el otorongo salió de la elección perú 21 el otorongo vamos esta zona que es de descanso si es de descanso ya fui ah no mira vamos a ver acá de acá se puede ver más cerca el otorongo a ver ahí abajo está el otorongo come rico duerme bien e inca como ninguno tenía que ser allá que es la huaca allá no hay nada es baño vamos allá revisa vamos a revisar a ver al lado de los otorongos que hay acá ahí está el otorongo ahí le puedes ponchar está respirando ahí por el calor profundo de nuestro otorongo seguimos en la zona selva ya vamos por abajo chaval a ver continuando acá estamos a punto de ver el famoso a ver al famoso oso vamos a empezar por allá allá hay este el ronzoco o capibara que vimos allá pero vamos a ver sus características de ronzoco alimentación características tremendo animalito como que no es sociable ronzoco se dedica a ron con que acá tenemos al lobo de río a los famosos lobos de río parecido a las nutrias que penita en mantenimiento debe estar durmiendo ahí está el lobo de río pero de todas maneras le dejamos con las características ahí están las características del lobo del lobo de río seguimos acá en nuestro paseo oh mira aquí está el otro lobo de río mira el lobo de río las hojas lo molestan ahí está ven 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 el lobo de río acá está jato descansando se han dicho que también se alimentan a veces de cocodrilos en manadas en manadas le sacan la chochoca al lagarto o al cocodrilo ahí está son bravos son bravos cuando se molestan ¿estás seguro? no parece aquí estamos los lobos de río características ahí está el único lobo no hay más lobo ahí está el lobito de río está jateando vamos el único acá tenemos el mono aullador rojo debe ser porque aulla ahí está el mono aullador ahí tenemos al mono aullador ahí está el mono el mono aullador continuando con el parque acá ¿qué tenemos? acá tenemos los pescados el paiche el puré hay una tortuga una charapa la tortuga y algún otro animal que no sabemos su nombre comidas de la célula pero cuando vas a Iquitos ¿qué te ofrecen? ahí está sigamos aquí tenemos al mono guapo que ya lo hemos visto en otro lado es uno ah no es el mono guapo pero negro el otro vimos el mono guapo pero no era negro el mono guapo ahí está el mono guapo está acercándose nunca he visto un mono guapo esto es una sesión de fotografía el mono guapo el guapo está en una sesión de fotografía y modelaje está acicalando el mono guapo sucesión de spa sucesión de spa del mono guapo ahí está ahí tenemos al mono guapo ya todos quisieran ser como el monito bien guapo uy 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 aquí está el mono más conocido en Lima en todos los barrios el mono choro común los encuentras por la victoria el callao el mono choro claro la clásica del mono choro ahí abajo está el mono choro como siempre el mono choro mira ya que tiene la boca mira este mono choro está comiendo su ternopo o no sé qué mono choro mono choro qué dice dónde habrá choreado mono choro acá tenemos qué animal el mono choro seguimos acá acá el mono tocón el mono tocón el mono tocón mono tocón porque es muy tocón ahí está el mono mira ahí está el mono tocón ahí está corre mono corre corre mono ahí está uno ahí está el otro qué bonito ahí está ahí está mira 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 con su hijito mira la espalda tiene su hijito no me vieron cuenta mira a su espalda está cajando su cría mira el mono tocón ahí está el mono ya te he puesto vago mira las crías qué bonito el mono tocón hay un mono tocón digamos acá ya estamos llegando a la parte de afuera ya hemos visto la playa los chachanincas la zona de descanso de la zona selva venimos acá vamos a volver a ver al lobo de río acá navegando eh lobo 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 una entrevista una entrevista lobo continuando acá en la zona selva un poco ya acá vemos al famoso es un hipo tapir o hipopótamo es grandote oye tapir como te llamas es el tapir no o el hipopo no hipopo te pongo más grande el gran tapir el youtuber el youtuber tapir famoso ya quisiera tener unos suscriptores como el tapir la mitad la mitad un rico un rico chicharroncito acá puede salir el tapir acá la casa del tapir acá está su nombre ¿qué será? ahí el tapir el tapir amazónico ahí están los datos lean muchachos lean muchachos vamos también a fomentar la lectura continuando acá tenemos una señora tortuga que nos quiere saludar una charapita ahí está que nada a sus anchas ahí está su hermano hola hola y su otro hermano continuando acá en la misma zona acá tenemos al búho de anteojos ahí arriba está el búho mira a ver a ver el búho el búho de anteojos ahí está está en lo más alto está en lo más alto seguimos siguiendo acá continuando tenemos acá la pucacunga la pucacunga pucacunga donde se ha escondido la pucacunga ahí está ah no ese es un loro apareció al trompetario que hizo la placa D7T885 el trompetero acá tenemos al famoso trompetero el que toma en la banda en la banda de Ancash ahí está en el grupo de Chiquián el trompetero el trompetero y la pucacunga a ver la pucacunga está acá mira la pucacunga parece un pavo pucacunga hola hola mira hay un marido muy chiquitito y aquí estamos el trompetero con la pucacunga hay pajaritos chiquititos ah son loritos acá en el parque de las leyendas aquí tenemos el mono maquizapa un mono terrible un mono de contra terrible mira arriba tuvieron que hacer una jaula tipo King Kong para que no se escape este mono es terrible imaginémoslo suelto estaría ya robando celulares robando todo tipo de cosas le estaría haciendo la competencia al mono Choro donde está no hay ninguno ya se han bajado ahí está el fondo ahí está el fondo mira mira como se cuelga mira como se cuelga así no de uno en uno así como cuando uno hace este ahí arriba está ahí arriba está colgado ahí está el mono maquizapa el terrible mono 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 saluda saluda mi papá mi hermanito mi abuelito ahí está el mono el mono terrible mando saludos a todos aquí estamos aquí estamos después del beber al mono maquizapa aquí estamos llegando al pozo de los deseos si ven acá hay un montón de tarjetas de crédito dinero moneda falta que nomás venga el chavo para que se los retire el chavo del 8 ahí está el pozo de los deseos mira tarjetas de crédito monedas de 10 céntimos de un sol acá hay un montón de dinero de la noche creo que vamos a venir acá para los legaditos y vamos a sortear el pozo de los deseos ahí está lleno de tarjetas de crédito tarjetas de crédito monedas mira ahí está moneda de 5 soles de 5 soles amigos ahí están las monedas este es el pozo de los deseos ahí tenemos el pozo de los deseos ya me da ganas de saltar listo nos vamos a dirigir al árido desierto al árido y salvaje desierto nos hemos entrado por allá debemos ir hacia allá allá es la entrada aquí está la huaca que hemos entrado al inicio circuito verde artlistio 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 artlistio